No sabéis, no vale la pena, pero si venimos a adorar, si vale la pena y vale mucho Cantemos el Rey con todo gozo, con todo corazón, en esta bendecida y hora de la noche Glorificamos al Rey glorioso, con todo corazón Que Dios bendiga a la familia En el nombre de Jesús, profetizo grandes bendiciones en sus vidas En su trabajo, yo no sé qué trabajo tienen La familia Pum, Dios, yo quiero bendecir tu vida en el nombre de Jesús Todo lo que toques, todo lo que posees Será bendito y será prosperado en el nombre de Jesucristo Sigamos adelante Levanta tu voz iglesia Sigamos adelante No los oigo para nada Sigamos adelante En la obra del Señor Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Y ya no vivo yo Y ya no vivo yo Y ya no vivo yo Cristo vive en mí Sigamos adelante Sigamos adelante Veintinueve años de aniversario Que le estamos dando la acción de gracia al Dios Eterno Aleluya Si usted lo sabe Yo solo quiero escuchar todos conmigo Cuando Cristo Nos vamos a la gloria Nos vamos a Un poquito más Sé que lo puedes hacer Cantemos Aleluya A nuestro Salvador Y cuando Cristo Vamos a la gloria Cantemos Aleluya A nuestro Salvador Y cuando Cristo Un poquito más Un poquito más Nos vamos a la gloria Cantemos Aleluya A nuestro Salvador Y cuando Cristo Y ya no vivo Y ya no vivo Y ya no vivo Y yo Y encima de esta música Nuestra alabanza Sigamos adelante comunidad y sigamos siendo firmes en la gracia del Señor Que Dios bendiga a todos los hermanos que nos están viendo, que Dios bendiga a los que nos están enviando mensajes Yo los quiero bendecir en el nombre de Cristo Jesús, bendiciones de los altos hermanos y hermanas Aleluya Dios Santo es tu nombre, córdelo Amén Levante tu mejor aplauso al Rey de Reyes y señores, señores Yo quisiera escuchar la voz de las hermanas mujeres, lo que yo quiero pedirte en esta noche Yo solo quiero escuchar y tu voz conmigo Sigamos adelante Sigamos Sigamos adelante En la obra de Él Y ya no vivo Un poquito más iglesia Ya no vivo Y ya no vivo Cristo vive en mí Sigamos cantando el santo nombre del Señor Con este bello canto En mi corazón hay banderas de amor encorrido Y lo cantamos con todo corazón Yo siempre decía a los hermanos cuando llegamos en la actividad Cuando hay concierto con el ministerio Estamos nosotros Si hay hermanos, no hay hermanos Si quieren cantar, no quieren cantar Pero mientras nosotros cantamos Y nos gocemos ante la presencia del Señor Cantamos con gozo a ver en el ministerio de misión santa En ese chifrito Te cantamos con gozo a Jesús En esta bendecida hora de la noche Aleluya Así te cantamos con misión santa En esta bendecida noche a Jesús Yo quisiera bendecir la vida de la familia A la familia Pulus Que Dios lo bendiga Y saludos en el nombre de Dios Y todos los hermanos que están presentes Que Dios lo bendiga A cada uno por nombre A misión santa Que Dios lo bendiga A nuestro hermano predicador Desde Boca Costa Lo bendecimos en el nombre Ya que el 11 Vamos a estar por guiniales 11 de diciembre Cantando el santo nombre del Señor Por partes de allá Con gozo y con gratitud Siempre al servicio del Señor Con todo corazón En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Es Cristo quien vive en mí Alzaré más arriba Que todos vean Que todos vean Que todos vean Alzaré más arriba Que todos vean Pues Cristo ya vive en mí Santo es tu nombre Jesús Con todo el corazón y con todo gozo Le cantamos al Rey Aleluya Dios Reciba nuestra alabanza En esta noche Jesús glorioso Que Dios bendiga Nuestra hermana Solista local Adelante con Cristo Sierva amada Y a seguir Y a seguir Siguiendo la palabra Y leyendo la palabra Todos los días de tu vida En mi corazón Hay banderas de amor Banderas de amor Banderas de amor En mi corazón Hay banderas de amor Es Cristo quien vive en mí Una vez más Una vez más En mi corazón Hay banderas de amor Banderas de amor En mi corazón Hay banderas de amor Es Cristo quien vive en mí Alzaré más arriba Que todos vean Que todos vean Que todos vean Alzaré más arriba Que todos vean Pues Cristo ya vive en mí Yo quisiera escuchar la voz De las hermanas mujeres Pueden decir un amén No se escucha un poquito más Fuere Solo un poquito más Las hermanas mujeres Un amén Y ese chifrito Mujeres Pero que se oye Si las mujeres Podemos chiflar Claro que sí Yo quiero escuchar Última vez Las hermanas mujeres Y ese chifrito Y los varones Se hace chifrito Un poquito Un poquito Un poquito más Y es la última vez Que le pido A los hermanos varones Con este canto Los hermanos varones Se hace chifrito Qué lindo se escucha Yo quisiera escuchar La voz de las hermanas Mujeres Conmigo Y mi corazón No hay banderas Con las manitas En mi corazón Pues Cristo Un poquito más Un poquito más Una vez más En mi corazón Banderas Con el amor En mi corazón Es Cristo Yo sé que puedes Un poquito más Hermana madre Conmigo Alzaré Más arriba Que todos Que todos Alzaré Más arriba Pues Cristo Ahora solo los hombres Deán conmigo En mi corazón Hay banderas De amor Y banderas De amor Porque Cristo Vive en mí Dice la palabra Señor Les voy a dejar Un mandamiento Que son los pilares Dice el Señor Que tú amas Al Señor Y amas Tu prójimo Dice la palabra Ahora solo quiero Escuchar la voz De los varones Dígan conmigo En mi corazón Hay Banderas De amor En mi corazón Es Cristo Es Cristo Vean Vean Que todos Vean Que todos Vean Alzaré Más arriba Que todos Vean Pues Cristo Amén Levanta tu mejor En mi corazón Aunque Ayuda, foco ya, nos falta estar con él Dice el canto y lo cantamos con gozo, con todo corazón, siempre y musical Si usted quiere cantar conmigo, cante conmigo en esta Si quieres aplaudir, usa tus manitas conmigo en esta noche ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! Sigamos fieles, aunque con él luchas Poco ya nos tiene No desmayemos, no desmayemos Que nos ayuda Poco ya nos falta Estar con él Con el coro dice Y si sufrimos aquí Reinaremos allá Poco ya Poco ya nos tiene Poco ya nos tiene Estar con él ¡Aleluya a Cristo! Te cantamos con él Te cantamos con toda librita de señor Y si sufrimos aquí Reinaremos allá contigo Señor 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 Sigamos fieles Y si sufrimos aquí Aunque con él luchas ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! Poco ya nos tiene Poco ya nos tiene Poco ya nos falta Poco ya nos falta Poco ya nos falta Poco ya nos falta Estar con él Con el coro dice Y si sufrimos aquí, reinaremos allá Sobre poco fuimos fieles, sobre mucho nos pondrán Y si sufrimos aquí, reinaremos allá Sobre poco fuimos fieles, sobre mucho nos pondrán Aleluya ¿Cuántos puede decir gloria a Dios en esta noche? ¿Cuántos puede decir aleluya? Jesús Levanta tu mejor aplauso al rey de reyes con todo corazón con misión santa Vamos varón con la guitarra, gracias si ustedes nos acompañan Yo quiero que ustedes cierren un momento sus ojos conmigo en esta noche Amigo que me ve, amiga que me ve Yo quiero decirte que todo tiene solución Hay momentos que sentimos que la depresión nos gana Hay momentos que quizás quieres quitar tu vida Pero yo quiero decirte que esta noche Porque le cantamos al Dios de poder ¡Ay! 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 Sé que es difícil Esta batalla Ya no aguanto esta angustia Yo siento desmagia Yo me siento desmagia Yo me siento perdida En esta tormenta En esta tormenta Pero en medio de ella Yo escucho una voz que me dice Don te rindas Yo te rindas Yo venceré Caminaré En esta batalla Porque tú me sostienes Y tú me das la fuerza Para seguir peleando Yo venceré Caminaré Porque tú me sostienes Y tú me das la fuerza Para seguir peleando Vamos que en el coro dice Por encima de las pruebas Y yo venceré Por encima de la tormenta Y yo venceré Por encima de mi soledad Y yo venceré Por encima de la tormenta Por encima de mi soledad Y yo venceré Por encima de la tormenta Y yo venceré Por encima de mi soledad Y yo venceré Y yo venceré En el momento que decimos Señor, ya no hay solución Y yo venceré Y yo venceré Y yo venceré Y yo venceré En el dolor y sentimos que ya no podemos En la lucha, en la prueba, en la escasez, en la pobreza Oh, sé que es difícil Esta batalla Ya no aguanto esta angustia Que yo siento desmagia Yo me siento herida En esta tormenta Pero en medio de ella yo escucho una voz que me dice No te brindan Yo venceré y caminaré En esta tormenta Ya no aguanto esta angustia Yo siento desmagia Por encima de las pruebas Yo venceré Yo venceré Por encima de la tormenta Yo venceré Por encima de mi soledad Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Caminaré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Levanta tu mejor aplauso el rey de reyes Y ahora si yo quiero que este se ponga de pie todo, todo, todo Ponga a ser Yo ahí ya te quemo en tu cara, la cárcel mal Pues yo la llevo, me voy a la matar Oh, empieza a hablar Eso, eso El mundo es un desierto, el agua para el alma no puede producir Y en ese desierto mi alma transitaba muriéndose de sed El agua cristalina, el agua que me dices Jesús, yo la tomé Y en ese momento mi alma transformada Ahora soy feliz El agua cristalina El agua cristalina El agua que me dices Jesús, yo la tomé Y en ese momento mi alma transformada Ahora soy feliz Ese cabo a veces hay río de agua viva que quiere tocar Y te... Solo quiero que tú te agames tus lágrimas delante de mí, dice el Señor Que se ha calmado el ansia en los deseos del mundo Y así nunca tendré El agua de la vida Esa agua cristalina Esa agua es mi regreso El agua cristalina El agua cristalina El agua que me diste Jesús, yo la tomé Y en ese momento mi alma transitaba Estaba muriéndose de sed Estaba muriéndose de sed El agua cristalina El agua cristalina El agua cristalina El agua que me diste Jesús, yo la tomé Estaba muriéndose de sed Y en ese momento mi alma transformada Ahora soy feliz Jajato jaja, jajato jajato jaja Ese... ese río que quiere llenar Y te... Cachajato jaja Ese río que quiere llenar Y tu vida marón pute Llénate de la unción de Dios Abre tu corazón ahora, ahora, ahora ¡Fuego! 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 ¡Es el que quema! ¡Habla con él! 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 ¡Sí, sí! ¡Suelta tu lengua! ¡Suelta tu lengua! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Yo puedo haber, yo puedo ver, yo puedo ver Como uno, dos, tres, cuatro palomas Y sumo, miki, sumo, miki en esta noche Vamos Oh, sí, 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 sí Viene, 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 viene Algo está descendiendo desde el trono de los cielos Algo está descendiendo desde el trono de los cielos Vamos, vamos, vamos Adoremos a Dios con todo el mundo Oh, más Jesús Algo está descendiendo desde el trono de los cielos Y es el poder del Espíritu Santo Y está descendiendo desde el fuego Vamos, ministerio, vamos, vamos Cinco minutos de alabanza Y lo quedamos y terminamos con este servicio Usted siga hablando con Dios, siga hablando con Él Quiere el Espíritu Santo llenar tu vida Algo está descendiendo desde el trono de los cielos Vamos Yo quiero que le das tu corazón al Señor en esta noche, gracias Yo no me voy a mover del altar y sé que usted siente la gracia de Dios Algo está descendiendo desde el trono de los cielos Póngase de pie Póngase de pie Adore, 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 adore Vamos, 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 vamos Adore, 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 adore Algo está descendiendo desde el trono de los cielos Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Desde el trono de los cielos Es el poder Vamos Es el poder Es el poder Es el poder Del Espíritu Santo Es el poder Del Espíritu Santo Está descendiendo Está descendiendo Está descendiendo Desde el trono de los cielos Es el poder Es el poder Es el poder Del Espíritu Santo Está descendiendo Está descendiendo Está descendiendo Desde el trono de los cielos Es el poder Del Espíritu Santo Es el poder Está descendiendo 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 Desde el trono de los cielos Está descendiendo Está descendiendo Desde el trono de los cielos Es el poder Ahí está, ahí está Juego, 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 Juego Es el poder del Espíritu Santo Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Fuego, 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 fuego Si, si, si Y rabai al ayaso Y rabai al ayazo asi Y recalaba eso, gloria a Dios, 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 gloria a Dios Unción de Dios, unción de Dios, unción de Dios, unción de Dios Ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva Está descendiendo, está descendiendo, está descendiendo Está descendiendo, está descendiendo, está descendiendo Oh hermanos míos, oh hermanos míos, oh hermanos míos, dale tu corazón Oh hermanos míos, oh hermanos míos, oh hermanos míos, y dale tu corazón Así, 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 así se alabó Dios Así, 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 así sea el amarillo, así, así, así Eso, eso, hasta ya liberte el Espíritu Santo Lurio, Lurio, se mueve, se mueve Suelta tu lengua, suelta tu lengua, vamos, vamos, gato Suelta tu lengua, suelta tu respiro y abre tu corazón Oh, llénate, 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 llénate de la gracia de Dios Oh, llénate, 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 ll Si quieres llorar y llora en esta noche Dale tu tiempo al Señor Dale tu tiempo y su oración Aquella persona que busca la gracia del Señor Poniendo de rodillas Aquella persona que se inclina delante de la gracia de Dios Si